Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox Hoy estamos con nuestro fantástico cazador elfo El cual está, a ver vamos a checar aquí afuera Tantito afuera y nivel 9 Nos falta así por llegar a ser este nivel 10 Y ya empezar con nuestras, bueno pues con nuestra mascota Con eso yo creo que me voy a sentir mucho más tranquilo de salir al mundo a explorar Ok chicos, después de un momento de spam que no me esperaba Vamos a continuar con esto Si aquí está el entrenador de mascotas Tenemos que subir un poquito más de nivel ¿Qué podríamos hacer para conseguir ese nivel que nos hace falta? Mira tenemos este Lleva la semilla de brezo madera de Rillian a Darnassus Ok, vamos a ir hasta Darnassus Esa será nuestra meta del día de hoy También tenemos esta, la respuesta zen Colmillo de sable, etc, etc Bueno tenemos que matarnos sables Unos pájaros y unas arañas en el camino Y puede ser que encontremos todo lo que requerimos Esa va a ser la intención de ahorita Andando en esta aventura Por cierto, hablando de bichos raros Aquí tenemos unos cuantos Mira tenemos alguien de nivel 10 por ahí Excelente No puedo poner ningún bufo Lástima cuate, si no con gusto te daba algún bufo Ajá Aquí tenemos criaturas para empezar con esta misión Y la última pluma Ahora nos falta la seda A ver, vamos a entrar en esta casa Eh maestro ¿Qué soy oficial? No, todavía no tengo ¿Cuánto necesito? ¿Y cuánto tengo? Se requiere nivel 50 Eso quiere decir que no llevo ni el nivel 50 Ok, 41 Tampoco estoy tan mal Ah no, esa es la defensa Jejeje ¿Y tú? ¿En qué me puedes ayudar? Wow, no puedo ni el más básico Los pantalones de cuero Supongo que tengo que estar construyendo más cosas De hecho, vamos a aprovechar este momento Querida maestra Te voy a enseñarme que hago Esto Ok, para tener más Excelente Ahora soy nivel 15 Ya puedo comprar ¡Bum! Listo maestra He aprendido lo que necesito En este En este preciso momento Ahora puedo hacer mis propios pantalones de cuero ¿Qué te parece maestra? De hecho, chequemos Eh Consumibles Cuero Pantalones de cuero Necesito hilo burdo No, es difícil Lo puedo hacer Y Tengo que hacer cuero ligero Crear todos Por ejemplo Me gustaría aprender a utilizar otras armas Entonces De una vez Me gustaría saber Maestro de batalla Instructor de armas Gracias De lo mejor que es en el mapa Excelente Tengo que ir para allá Ahí está Hay un montón de mercancía Ahí tirada Ahí veo armas tiradas en el piso ¿No las puedo recoger y usar? Sería genial Si hubiera esa clase de interacción Ok, ya estamos en Darnassus En teoría Hay alguien aquí A quien le tenemos que entregar Esa muestra de raíz ¿No? Que es esta Veamos si nos dice exactamente Dónde está Veo que hay dos Aves O animales aquí Lechuza Y búho Se refieren a estas Qué simpático ¿Puedo comprar una mascotita? Sería genial Pero no tengo dinero ahorita Mira Allá está el de armas Vamos a ir por el de armas Mientras leo esta misión Lleva la semilla de Darnassus Si se puede llevar a la semilla Que trajiste a mi amigo En Verdu Rey la verduga El druida de Darnassus Y la última vez que hablamos Expresó su interés En mi trabajo Con los que se había desarrollado En algunas ideas propias Te lo agradeció Si tiene la semilla Demuestra Ah enclave de escenarión Perfecto Tengo que ir Al lugar de escenarión Maestra de armas Maestra de armas Contigo quiero hablar Ok Voy a utilizar Armas arrojadizas Cosa que me interesa Solo por diversión Armas de puño No La neta no Armas de puño no La daga Será mi mejor opción Entonces Me entristece un poco eso Querida maestra Y sabes que me entristece más Que valga 10 de plata Porque me haces Ver Y sentir pobre Ajá Ahí está Que tenemos que buscar Muy bien Me encanta que El símbolo de interrogación Quede tan Evidente Me fascina mucho Ok Señor Por favor Deme lo que necesito Para subir más de nivel Ah ¿Es todo lo que subiste En serio? Ahora vamos a ver Cientos en los bromas Estamos intentando Encontrar la fuente Destruye todos los Bresomadera Que encuentres allí Recoge tumores musgosos Ok Vamos a repetir esto Hay malvado Hay algo malvado Creciendo entre Bresomadera Estamos intentando Encontrar la fuente De ese mal Pero hasta que no nos hagamos Debemos talar Todos los Bresomadera Que Ya no tengan Remedio Vuelven a decir Lo que venga Primigenio Al norte De Teldrasil Ok Pero eso creo que Son cosas más avanzadas Aunque me da 6 de plata Que lo cual No está nada mal Uff Mira todas Esas bestias Son genial Pero creo que no voy a poder Hacer eso ahorita Hay Escuelas de vuelo Aquí Supongo que sí Chicos Allí Tengo un gran predicamento Verán Yo puedo agarrar Y hacer Estas misiones Que están muy padres O puedo intentar Moverme de aquí Que Me encanta Darnassus Es un lugar Fantástico De verdad No miento Es muy genial Está muy padre Pero Como que no me siento Muy cómodo aquí Uff Ya llegamos No Ya recorré Que no es en la ciudad No es en el pueblo Pero puedo comprar El hilo burdo Ahora que lo pienso Chequemos Necesito Hilo burdo Efectivamente Y creo que era muy barato Así que supongo Que lo podré comprar Vamos a dejar Primero la misión Para que nos den Los puntos de experiencia Y luego regresamos Para el hilo burdo Ya queremos Tener mascota Chicos Ya queremos Tener mascota ¿Escucharon? Una mascota Para Pixel Fox ¿Cómo le llamaremos? Tenemos que pensar En el nombre De esa mascota No sé Blackie fue un nombre Que siempre me ha gustado Me recuerda mucho A mi mascota La antigua que tuvimos Como familia Ay que bonito Animalito era Que bueno Al final En sus últimos días de vida Ya no era negro Así que el nombre De Blackie Ya no le quedaba tan bien Pero Y era plateado ¿Saben? Pero Aún así Miren Alguien nos está haciendo El favor De dejar cadáveres Para poder Este No Desapareció Cuando llegaba Ok Por aquí está Ajá Aquí está La apuesta de Zen Sujeto Sátiro Traigo tus cosas Dame el dinero Y lo que me tengas Que dar de recompensa Go Ah Solo objetos Cues 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 Continuar Sí Te la entreje Ja 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 Lo has hecho ¿Quién habría imaginado Que yo Zen Nausa Nausa Pezuña Oye Lamento mucho Lo de tu nombre Conseguiré un elfo De la noche Que hiciera lo que se me antojara Yo no la verdad Pero Así es Este maravilloso mundo Está lleno de sorpresas Tres hurras Para nuestro inocente Del día de hoy Ok Garra Vudú El daño físico Causado Por el objetivo Se reduce 5 puntos 32 minutos Ok Está bien ¿Cuánto fue lo que gané de oro? Una moneda de plata No está mal Tampoco es tan mal Honestamente Ahora Garra Vudú Ligado Uso El daño físico Causado por el objetivo Se reduce en 5 puntos Nice Ahora Aquí había un lugar Donde podemos No Ya sé dónde Había Una misión Que nos llevaba Un poco al sur Esta El de los tumores Y estoy seguro Que ahí voy a poder conseguir Este Reliquias del despertar Recupera las reliquias del despertar Y lleva a celebrar Manto de osa Endolanar Ok ¿Han visto Instructores Tuercespinos Saqueando los túmulos? No, no, no Mira Esta misión La vamos a abandonar Así es Luego la de la ampolla También la vamos a abandonar De hecho ya desapareció La ampolla Excelente Y vamos a ir a la de los Uy Me salí de la carretera Bueno aprovechemos Que nos salimos Y acabamos con este Vamos a caminar para allá A ver si se desbloquea el lago Y además Gana experiencia Con el descubrimiento del mapa Eso no se los he dicho Pero eso es algo Muy importante del WoW Gana esa experiencia También descubriendo lugares Ok Ahí están Uy Nivel 9 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Marca el cazador Si alcanza Por favor Sobrevive Por favor Sobrevive Pelea Y sobrevive ¿Qué hizo? ¿Pisotón? Golpe de raptor Por favor Este no parecen Tumores ¿Pisotón? ¿Es hombres o maderas? Eso sí Ajá Bueno No es destruir los tumores Es Conseguir los tumores Ok No Estoy demasiado débil Para pelear contra otro Voy a comer un huevo Voy a comer un huevo Bien Para pescar en el WoW Classic Es muy sencillo Nada más Pones tu caña Esperas a que brinque Y das click Y pum Recoges un pez ¿Qué les parece? Ahora Voy a abrir la sección de cocina Porque quiero ver Si con eso puedo Pececito luminoso ¡Claro que sí! Ya está Mira Con esto puedo subir Mi nivel de pesca Por cada pececito luminoso Es un nivel Un puntito más Voy a llevarlo hasta el nivel 50 No voy a quedarme aquí Pescando Todo el Todo el episodio Pero oye Voy a sacar No sé Unos 10 ¿No? Que llegue a nivel 20 mínimo Tal vez Lo pongo ahí Vamos CD Tienes que coer Tienes que coer Tienes que coer Tienes que pelear Deja de pelear Ríndete Descansa Descansa Ya no sufras Lo que hayas tenido Te voy a quitar el tumor Te voy a quitar el tumor Ok Ya está No No, no está Pero ya pronto ¿Puedo creerlo? Este me bajó un montón Y me dio un bastón Eh Tampoco está tan bueno Mira, ahí hay otro Pero no podemos pelear Todavía con él Entonces Mientras no podamos pelear Pescamos, ¿no? Digo, lo que me sano Chicos, por favor Aquí tendría que estar llorando Uff Mis golpes de raptor No van a ser suficientes Creo Uh Me salvé de milagro Y me dio el último Sí, daban de De esos tumores Excelente Nada mal A ver, antes de seguir avanzando La neta hay muchos peligros por aquí Yo creo que voy a ponerme a pescar Algo rapidito En lo que se recupera mi personaje Un poco de Un momento zen Vamos a hablar contigo Y supongo que ya contigo Subo de nivel, ¿no? ¿Qué puedo ayudarte? Cuchillo de poda Mejor que el que tengo Abre cartas afilado No, sin duda Ok Sí Subida de nivel Cuchillo para desollar ¿Dónde quedó el cuchillo nuevo? Aquí está Esa es otra historia Campeones Esa es otra historia En definitiva Ah, yo creo que sí Órale Está padre de tu casita, maestro Es un honor Maestro de establos Instructora de cazadores Gracias Mira El camino del cazador Sabía que todavía no me podía ir Había algo más Hay una misión de clase aquí Y seguro que es para la mascota Hola joven cazador Tienes cara de ser capaz de tomar una bestia Sí Ok Ve a ver A tazalar A dolanar No, revesar Él puede enseñarte A conseguir tu propia mascota No, más caminatas Campeón El de peinado loco Gracias Necesito que me atiendas Saludos El camino del cazador Sí, ha llegado la hora cazador Lo sé Lo he estado esperando muchísimo Al ser un cazador es muy importante que recuerdes la responsabilidad que tienes en tus manos Lo sé Tengo que matar muchas cosas Ok O sea, a fuerzas tengo que atrapar un tejemadera Me lleva Ok, ¿dónde hay tejemaderas? Canalizando Por favor, quiéreme Vamos Poco a poquito Sigue canalizando Que nada me distraiga Tu fuerza Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Dale cariño Tú dale cariño Tú relájate Listo Ok, gracias Lo acepto Eso es lo que a mí me interesa Y ¿Qué hago contigo? Ok Te doy aquí Retirar Y se vuelve agresivo al momento ¿Quién iba a creerlo? No puedo lanzar ese hechizo Ah, gracias Esto va a dar golpes más fuertes Pero no me gusta el diseño Así que sea moteado no me fascina Au 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 El amor duele Au Au Señor, ya déjeme tener la mascota que a mí se me antoje y ya Es un honor Pido que te dé tu entrega Y sé que has entendido lo que te he enseñado Mixelfox Muchas gracias Ahora qué Utiliza la fuerza para domar Para domar un estriador restringido Entonces a veces después vuelve a fosar Del ladrillo Ok Au 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 ¿Por qué tiene que doler? Au Lección de domesticar Ya está, ya puedo tener el que quiera Habla con Jocaste en el enclave de escenario de Darnassus Lección de adiestramiento Ok Para tener más habilidades, ¿no? Ok No importa el daño que te haga Tú tienes que aguantar Quierelo Acéptalo Domínalo Contrólalo Y En 3 2 1 Ahora eres mío Excelente ¿Cómo te nombro? Nombrar Te voy a llamar Blackie Excelente Blackie Luego te puedo cambiar el nombre, supongo Sígueme Sígueme Por favor ya déjame alimentarlo Please Y supongo que esto se encuentra aquí, ¿no? Ajá Bramido Excelente Ah, necesito estar en nivel 10 Ok, ok Eh Gracias ¿Y cómo alimento a mi bestia? ¿Cómo la alimento? ¿De verdad, chicos? No tengo ni idea Ah Ahora sí puedo alimentarla A ver otra Y sin embargo sigue descontento Efecto alimentar mascota aumenta la felicidad Ok, no importa, está bien Yeah Bueno, chicos Yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí Honestamente estoy muy contento con esto Oh, tengo una mascota al fin Pequeño sabio de la noche A ver, por aquí me veo más iluminado Creo que va a estar más padre para la mini Ok Parece excelente Pero miren eso Está genial Ok, está genialoso Control Z ¿No era con Control Z? O era con Alt Z Ventormenta Ventormenta es nuestro próximo objetivo Mientras tanto No me queda más de otra que despedirme Decirles que tengan un fantástico día Y nos vemos en un próximo episodio Chicos Adiós Y por favor Si te puedes despedir Pixel Fox Vamos a poner Adiós 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 Adiós